Bienvenidos a este tercer foro de consulta ciudadana, hoy corresponde a uno de los temas más sensibles y que más demandan de todos nosotros. El anhelo por una verdadera justicia social surge, en primer lugar, por la nítida percepción de las múltiples y crecientes injusticias que nos rodean, pero también en la mejor búsqueda de una mejor sociedad para hacer de Cancún una ciudad justa y solidaria. Si ustedes me preguntan qué es lo que anhelo yo, es que los benitojuarenses, que los cancunenses tengan una mejor calidad de vida. Y eso encierra muchas cosas, y eso encierra mucho trabajo, y por eso eso encierra que no descansamos y que tenemos que trabajar todos los días.